Y como les decíamos, los datos de la Administración General de Aduanas de China mostraron este viernes que las exportaciones denominadas en yuanes crecieron un 6,5% en los primeros tres trimestres del año, mientras que las importaciones ascendieron un 14,1%. Esto ha llevado a un superávit comercial, recordemos, de 1,44 billones de yuanes. Los expertos afirman que las exportaciones de China se han mantenido sorprendentemente fuertes a pesar de las sucesivas rondas de aranceles impuestos por Estados Unidos. El país es todavía el segundo mayor socio comercial de China según los datos de los primeros tres trimestres. Las cifras de aduanas muestran que el volumen comercial de China con Estados Unidos supone más del 13% del total. Sus importaciones desde Estados Unidos alcanzaron casi los 80.000 millones de yuanes, mientras las exportaciones supusieron más de 2,2 billones de yuanes, lo que significa unos ascensos del 3,8% y del 7,4% respectivamente. Los economistas afirman que el crecimiento es principalmente gracias a la complementariedad entre las economías de ambos países. CGTN en español.